La gasolina es uno de los combustibles que mueve la economía del país. El consumo tiene un crecimiento anual promedio del 5%, pero ¿cómo llega este combustible y el diésel a las estaciones de servicio? Nuestra editora económica, Lidy Ribón, nos lo cuenta en el siguiente informe. El combustible sale de las refinerías de Ecopetrol, Barranca Bermeja o Cartagena y llega a esta planta. Estamos en la planta de Zenit, filial de Ecopetrol. Desde aquí se entregan los tipos de combustibles que utilizan las empresas mayoristas y le llegan a los usuarios finales, como por ejemplo gasolina, diésel y el jet, que es el que utilizan los aviones. Se suministra todo el consumo del aeropuerto, el principal aeropuerto de Colombia. Básicamente el consumo del aeropuerto son más o menos 15 mil barriles día. Son los que transportamos, despachamos desde aquí de la estación Puente Aranda. Estamos en una segunda planta y esta es de distribución de combustibles. El combustible llega y se almacena en estos tanques blancos. De los tanques blancos pasa a este surtidor, un mecanismo que permite cargar los carrotanques que finalmente distribuyen los combustibles en diferentes zonas del país. Una vez recibidos de nuestros tanques de combustibles, efectuamos controles de calidad, cantidad, para garantizar que estén dentro de los parámetros exigidos por autoridades. Se estima que el consumo de combustible en Colombia empezaría a ser menor en 10 años. No es que vaya a caer, o la expectativa no es que caiga el consumo de combustible, sino que crezca a un menor ritmo de lo que venía en los últimos 10 años. Producto de la transición energética. Hoy los precios de la gasolina y del diésel están subsidiados. El gobierno espera llegar a un punto de equilibrio en 2025.